Después de darle yo hasta lo que no tenía Seguro de mi amor, aún me acuerdo todavía Qué duro es aceptar que yo ya te perdí Pero es más duro saber que eres feliz sin mí Hay un dicho que dice que nada es para siempre El daño que ella me hizo, aún lo tengo aquí presente Jamás se me ha olvidado lo que ella me hizo a mí Y más estas palabras cuando me dijo así Olvídame, 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 así me dijo No quiero volverte a encontrar en mi camino Olvídame, 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 te lo exijo Déjame en paz, no quiero nada contigo Ahora le pido a Dios que guíe tu camino Que seas muy feliz aunque no sea conmigo Qué duro es aceptar que yo ya te perdí Pero es más duro saber que eres feliz sin mí Hay un dicho que dice que nada es para siempre El daño que ella me hizo, aún lo tengo aquí presente Jamás se me ha olvidado lo que ella me hizo a mí Y más estas palabras cuando me dijo así Olvídame, 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 así me dijo No quiero volverte a encontrar en mi camino Olvídame, 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 te lo exijo Déjame en paz, no quiero nada contigo Olvídame, 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 te lo exijo Déjame en paz, no quiero nada contigo Déjame en paz, no quiero nada contigo